Un nuevo gameplay de Silent Hill 2, vamos a estar empezando lo que es la tercera parte ¿Cómo nos quedamos ayer? Con razón nadie hablaba amiga, con razón nadie me mandaba mensajes Pero bueno, estamos aquí Acá ya vimos que no hay nada de mujer Ahorita aquí agarramos la manecilla Aquí agarramos esta, ya la tengo Entonces, pues ahorita tenemos que ir a... Supongo, a donde estaba el reloj La tercera parte, la primera octava, ya sé amiga O sea, literal, voy de que... ¿Alguien quiere venir a ver? Si, si, díganme, para... Para bien padre Bueno, es que... Ay, no, es que mejor... Mejor no, mejor no Veanlo en stream Veanlo en stream amigas Y un beso Porque mira... Como lo quiero subir a YouTube Ainda no quiero que se perda igual la inmersión Porque por ejemplo noté que ayer La cosa es que noté que ayer en el que hice ayer Pues la Susana y la Mini estaban como que hablando de cosas de su juego Y... pues ajá... Ay, Dios Hola Hola No, amiga, no que sean ruidosas Y no te digo Ayer que hice el cachito Bueno, el ratito de stream O sea, estaba con la Mini con la Susi Y ellas estaban hablando cosas de su juego Entonces, ajá Ahorita... No sé si... O sea, tenemos que bajar Lit Siento que tengo que traer algo para acá ¿O no? Pues es que no hay nada que se pueda mover A ver... ¿Cuál interrogación, bebé? ¿Te refieres al de admiración? Ay... yo no sé cómo bajar, hermosa ¿Te refieres al de admiración? ¿Esto es un bug? Quiero pensar que es un bug ¿Hello? Estupidez ridícule Pues uno pensaría que no, amiga Pero mírame O sea... Está ahí como... Ajá I don't know, that's weird Como esta, mira ¿Qué interesante? Es lo que viene ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¿Y aquí qué? Me encanta. Creo que ya vi. A ver. Para acá. Y luego. Tengo que ir hacia el 303. A ver. Ay, pendeja. Ay. Mira. Bien buggeadas tus tías. Ah, no. Por aquí no se puede. ¿Qué? Hello. No, no, no Por eso decía que hay que buscar algo Aquí para... Ajá, había un padre Ay no, amigas Otra vez ya estoy perdida No, 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 no Ay es que no había visto esto Hermosa, hermosa No había visto esto Ay Dios santo mío No me asusté A ver, shh No, 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 no... Um, 11 No, 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 no... Hello ¿Y ahora? Voy a salvar justo en caso ¿Por qué? Ajá Denme dos No, 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 no... Ah, chinga, no sirve También tendría que... Espera Estoy segura que sí sirve Ah, sí, no... Ah, mamar, cuca Ahí está bebé Se me ha olvidado que tengo que meter screamers Yes, I'll do it I'll do it I'll do it, I swear Es que hay, amigas Soy hipertensa Acuérdense No, no, no... Ay, aquí se escuchaba algo Feo, feo No, no, no... Me encanta Me encanta Amamos a mi bot Ya... 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 Ah, chinga Ay, no, ni digas, amiga Ando como que... Ah... Se abrió la puerta ¿Cómo estás, baby? Let me do this Amigas, sí, ya me salí ahorita Y estaba preñendo unos maniquís bien padre ¿Qué? La madre... No bueno... Ay... No... Ay... No... Ay... No... Ay... Hola, Alexander. ¿Cómo estás? ¿Es eso que se escucha? Ay, no. Me está sonando la radio, amiga. Escuché que quería un experto de Salen Hill. Ay, sí. Ven, amiga. Ven y guíame en mi journey. Ay, qué. ¿A qué hora sale Gori? Hija de puta. Amiga, tengo miedo de salir. Ay, amiga. Ah, me encantó. Se me cerró la puerta. O sea, dijeron, te quedaste aquí encerrada, reina hermosa. Preciosa. Amiga, pues tengo mucha. Tengo bastantita. O sea, creo. La verdadera Ada Wong. Verdad de Dios. Amiga, pues tengo miedo. Amigas, qué miedo tengo. I'm sorry, what? Ay, ay. Ay, ay. Ay, no. Amiga, ¿tú ya hasta dónde llegaste, migue? ¿Llegaste muy lejos? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay ¿Qué? 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 No, no sé cómo le hacen la vuelta y pica, pero ajá. Ok, pero este maniquí, hello? Ok. Ok, ok. Ok, so we need to go, I don't know where. A ver... Ok. 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 Pendeja, 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 pendeja Ay, ay, ay Ay, 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 ay no, 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 no Me se cague Okay Okay, so let's go back Okay Okay Aló Ya, puta Debería ir por aquí o debería regresar a las manecillas ¿Ustedes qué piensan, hermosas? Ay, espérate Ahí está ¿Ustedes qué piensan? ¿Debería regresar a las manecillas o me tiro? No No sé No sé No sé No sé Ay, espérate es que ya tengo una, ya dejé una Pero a Min A Min ya saltea, amiga Ay, ya estoy en el primer piso ¿Qué es eso, perra vergué? ¿Qué es esto? ¿Qué significa? ¿Qué es eso, perra vergué? 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 Cerrado Mira, esos departamentos ya no están tan padres, siento yo Porque es lo mismo Están todos hechos igual Ok Ok Oh, it's you Yeah I'm James Angela 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 Look, I'm not sure what you're planning, but There's always another way Really? What's the point? It's easier just to run Maybe it's all we deserve But we Me Me You We're all the same I'm not like you No Are you afraid? Are you afraid? It's ok Did you find your mother? No Not yet Did she live here In this building? I don't know So all you know is that she lived in this town What did you say? How did you know that? Well I just figured Because this is where you're looking for her How else would I know? Yeah Is she a enemy? She is a enemy Sorry Oh, ok Did you find the person that you were looking for? Not yet Her name's Mary She's my wife I'm sorry No, it's ok I don't know why I think she's here She She died three years ago She's dead? Don't worry I'm not crazy At least I don't think so I think it's ok, baby I have to find my mama Should I go with you? This town really is dangerous Now I know what you meant back there in the cemetery No, it's ok Besides, I'd just slow you down What about that? I... Will you hold it for me? Will you hold it for me? Sure No problem If I kept it I'm not sure what I might do I... No... I'm sorry I'm sorry I've been poor Please don't I'm sorry I've been bad Please don't Pobrecita de mi niña, así como que le corre medio rarich. I feel. Ay, amiga. Pues mira, según esto, faltan muchas horas de juego. Así que, ajá. La, 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 la. La, la, la. La, 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 la. La, 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 la. Oja. So, creo que tengo que ir hacia... Ok. Sí, porque para acá ya no hay nada, right? Nope. Cerrado. Cerrado. Ay. 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 Amiga, ¿qué es eso? Ay. No, 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 no. Mi moon. Y no, 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 no. Happy destiny. Ich zeh. ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios! Amiga, para que tenga yo cuatro jeringas y cuatro bebidas energéticas, se viene un jefesote. ¿Qué me va a dar hasta para llevar, dices tú? ¡Ay! 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 No, no, no. No, no. ¿Y ahora? ¿Y ahora? No, no. 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 What does that mean? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Eso es Pyramid Head, ¿verdad? Ay, ay, me asustaron esas hijas de Popotla. ¿Qué entiendes tú? ¿Y ahora? ¿Será que ahora tengo que ir a la nota? ¿Dónde? ¿Dónde está el baritón? No, bebé, aquí no se preña. Aquí solo se hacen wawis. Nota, a ver. ¿Qué, amiga? Es que estoy en los Blue Creek. Y estos son del Woodside, amiga. ¿Sabes qué siento? Siento que tengo que ir acá, a la puerta de la S. Ah, ya vi. Pendeja. Henry fears Scott, he'll run from him and hide his bed to the west, to the other side, but here comes Miltred, we are not intent, Scott lies face down. ¿Y luego? Ah, y esto no estaba abierto, precios hermosa. Tengo que ir a la puerta de la H. Pero en la puerta de la H ya no hay nada. Ah, pendeja. Ah, pendeja. Hora. Minuto, segundo. Ah. 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 El puzzle del reloj ya está, amiga. De hecho, yo lo hice así como de, nada más iba intentando con cada número. No, el reloj ya está, bebé. O sea, el reloj ya está, literal, ya está. Son las nueve con diez en el segundo quince. O sea, el puzzle del reloj ya está. Por eso digo, siento que ahora tengo que ir a la puerta de la S. La cosa es que ya no me acuerdo cómo subí. Y quiero saber cómo bajas. Más bien, ya no me acuerdo cómo baja. Más bien, ya no me acuerdo cómo baja. Ver el puzzle del reloj ya está. es uno que se destruyó. Es tan duro de la Vичего rec SAP seemsatorio. ¡Hola! Bajar era por la habitación Pero ajá Es la cosa amiga No sé cómo llegar a ese lugar Ya se me olvidó I'm so dumb A ver, acá no había nada No Creo que era por aquí Ah, loba Ah, loba Ah, loba Ah, loba Ah, loba Amiga, pues la guardé Ah, loba ¿Dónde le tengo que dar? Ah, loba Ah, loba Me encanta Ah, loba Guapa ¿Qué me gané? No vi Ok Ah, ya no puedo regresar Me encanta Me encanta Ah, loba Oh, amiga Amiga, qué miedo Ay, loba Ay, pobre Al parque Al parque Al parque Rosagua Ay, yo dije Ay, qué pedo Ay, amiga Ay, amiga Esa niña me cae mal Por los trailers Que vi Ay, loba Ay, ¿verdad? Ay, ¿verdad? Ay, ¿verdad? Ay, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Bienvenidos a Silent Hill, a quiet little lakeside resort town, we're happy to have you. There's no better place than here to let go of your busy schedules and finally enjoy a relaxing vacation. Rows of quaint rustic houses mark a gorgeous mountain landscape, and as the dawn turns to dusk, the surface of Toluca Lake shines a whole range of dreamlike colors. Silent Hill will move you and fill your heart with peace, we're more than certain your time here will be pleasant and leave you with memories that will stay with you forever. Creepy. Thank you. Thank you. Gracias. No, 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 no. No, no. No, no. No swimming, dice tu tía. ¿María? 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 Hermigurr... No. You're... Not. Do I look like your girlfriend? No. My... My wife. I can't believe it. Your face, your voice, you could be... My name is Maria. I don't look like a ghost, do I? See? Warm. Sorry, I got confused. Hey. Where are you going? I need to find Mary. Didn't you say she died? Oh. Yeah. Three years ago, it's just... I got a letter from her. A letter? I know how it sounds and I'm not... I don't... Hey. It's okay. So... What did the letter say? What did the letter say? She said she was waiting for me. In our special place. And that's here? Anyway... I haven't seen her. Is this your only special place? I, uh... I don't know anymore. There was... Something. I just... I can't quite... Hey! I think I might know. I mean... There's this one place. Not far from here. Oh! What kind of place? The kind to the Vers Michael special. I can show you if you want. Unless you have somewhere else to be. Something else to do. Hey. Easy there. I'm just messing with you. Come on. It's this way. You're coming with me? You can't just tell me where it is. You're just gonna leave me here? Uh... I... Alone? With all these monsters around? No. I, I just... Is it because... I remind you of... her? You loved her, didn't you? Didn't you? Alright, just... Come on. So it's okay? Yeah. Ay, amigas. Yo estoy viendo a James así como... como muy guapito, no sé, no sé. O sea, está muy todo que ver cheese. Todo que ver cheese. Todo que ver cheese, verdaderamente. I feel. I feel. I feel. Meet Maria. Come on. Let's go. Let's go. Through here. Strange. I could have sworn... What? Is something wrong? I know. It's... It's nothing. I know. Where did my daughter put her? Where did my daughter put her? I know. This place we're going to. What is it exactly? It used to be kind of a special place for young couples in these parts. I think it's easier if I just show you. Now I can. I've got to go again. I can't find a way. I can. You can. That's your good. You can. I can't wait. I can. You can. Keep and... I can help. ¿Angels? ¿Te refieres a Heaven's Night? Porque hay un Heaven's Night. ¿Es ese? Siento que sí. ¿Has estado en un lugar como este? Las paredes son tan altas, puedes escuchar todo. Amor, odio, alegría... ¿Qué? 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 ¡Ay, pendeja! Me asustó que sí pude entrar! ¿Esta room... There's something wrong with it, I... I think we should leave. Oh, loosen up, James. Surebeat's running around with those monsters out there. I'm not so sure. I mean, yo sería María, amiga. Porque, pues, la neta, yo también quiero que James me dé una buena revolcada de mujer. ¡Ah, chie! ¡Ah! ¿Qué pasa? 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 ¿Por qué no se puede? ¿Qué pasa? ¿Me encantó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Salamaria. Mm-hmm. Three years. That's a long time. What will you tell her if... when you find her? That... I love her. Oh, then. Lucky her. What's that supposed to mean? Nothing. Like I said, three years is a long time. Amiga, la María de verdad soy yo. Igual de Hornis, las dos. Ella realmente se quiere meter bajo los patalones de James y yo también, preciosa, hermosa, claro, hermosa, claro, viciosa. Oh. Hello. Strange. This should not be here. Well, it is. So... What now? Now we... Look for another way. Pues sí, amiga, que me conozcan como estoy. Come on. James? No, estúpida y el... Ay no. Es una pendeja. Eres un pendejo, Juan. Bueno, tal vez no. Ahora tengo... Ahora tengo un palo más este... Más duro. Tres muy aporte. No, es entonces... Atrás de ver. Tanja. Y luego. Hay... Te grudo. Hay... 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 Hay 살짝. Hay.. ¡Vamos! 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 me encanta gracias por el rey mal faz bebé gracias por el polo encha también bienvenides cómo te fue amiga qué tal el dragon ball pero pausa porque está para youtube y ajá olí jime ya tan rápido me encantó todo amiga me encantó qué tipo de juego porno es de silent hill 2 por qué por qué vetaron a airborne clay que decía que decía arti y en estos días jugaremos otros y me encantó ya que perdí esté todo bien ahorita ya avanzamos bastantito ya ahorita nos encontramos a maría que o sea sinceramente no sé quién sea maría a ok ok guapa no sé quién se llamaría pero pues este pero bueno ahorita puse pausa porque pues voy a tener que editar voy a tener que editar o no no edito chingas madre pero como estamos grabando el gameplay para youtube pues a mí es que quien te manda quien te manda precios hermosa este porque si seguí tu consejo ahorita voy a bueno no sé si ahorita o tal vez bueno si de una vez ahorita voy a subir la segunda parte que fue lo que jugué ayer y mañana este subo esta parte a youtube y todos los trucos pero bueno gracias marvas por la rey y todos los trucos de chava vamos a proseguir hola mis redes es este a ver mis redes es comando socials a ver te los pongo ahí voy socials ese gracias debe de luz a ver bueno ahora que estamos aquí no podemos quedarnos solo por un poco un poco se acercan tus brazos antes de volver a salir inglesita sí no tengo tiempo para tomar un descanso mary puede estar ahí esperando por mí ya hayra amiga ya hayra no 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 pero un poco no chica lópez reg심 de la del de la es un rombón no es un rombón Crazy is one word for it, I guess I can think of another What's that? In love Hopeful Hopeful Well, that's a nicer way of putting it Here What are you doing? Something to take the edge off No? You sure? Amiga, but who is Maria? Be that way Here's to To hope Andai Is she like Is she like Is her wife? We should probably get going Fine Ready when you are Ah, no se la puedo tomar Is that you? Would you like it to be? Hola Amiga Yo verdaderamente Si soy Maria If you're a survivor No se la posso Is she like I hear That is the man They love For the children That is the man Yeah God I just love Because I want to I want to To come I want to Can't wait If you can I want to I want to No sé si es una buena idea. No sé si. No sé si. No sé si. No sé si. No sé. No sé si. No sé si. No sé. No sé si. 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 No sé. No sé si. 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 a lit candle to help him find his way but this one night a terrible storm broke out caught him out in the open and it blew out the candle even in darkness the man would not give up he would not turn back so he fought against the raging waters until finally the lake took him they say even then the woman never lost hope she kept coming out at night kept lighting the candle to bring her beloved home to lead him to shore not sure how much truth there is to it it's probably just a fairy tale but she's become something of a local saint patron of undying love hence this place she's not here what she's not here and why would she be i don't even remember this place this was a mistake i shouldn't come here it's okay there's plenty of other places to look we can still come on i think it came from inside the theater you okay yeah maybe you better wait here okay not much of a movie fan anyway and james yeah be careful in there yeah uh uh this is boring you didn't seem bored a minute ago screamed your head out didn't you you should have seen your face i told you it was this big rat right after from under the sea you would have screamed too if you saw it you got this fatso hey what do you have to say that for anyway why are you sitting here i thought you said the cops were after you nah i don't think they follow me here oh i don't think they follow me here so i'm going to lock the door so i know what you get out of the door so oh 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 little miss miss what's little little what's little 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 pay bien aquí igual pasándola un poquito oh you're uh James we met back at the apartment building yeah I remember I see that you didn't make it out yet yeah I just didn't get around to it yet at least you got your appetite back are you alone here Eddie um no hell it's probably just Laura messing around the little girl Laura is that her name that's what she said I'm gonna go look for her you coming now you want me to come with you what is she even eating what is he even eating voy a poner a abrir los exorcitos ay amiga estás loca who is that girl anyway I don't know all I know is her name I swear pues amiga no me has mandado fotito didn't you want to go after her better hurry Laura can be pretty quick when she wants to Laura Laura No, no, no. No, no, no. No, no, no. Me encanta. No, no, no. Laura, stop. It's dangerous. It's dangerous. Maria? Did you see a little girl? Yeah, I tried to stop her, but she went that way, we can still catch her. No, no, no. No, no, no. James, look. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.